Tenemos en cuanto a Limón, es que anoche se dio una alerta sobre aparentemente una lancha que se había hundido allá en la zona mar adentro, a unas 5 millas de la costa, o de la costa de la zona conocida como Piuta, la playa conocida como Piuta. Se fue al lugar, el OIJ junto con Guardacostas de la zona, y lograron identificar a 3 personas que aparentemente estaban en alta mar, estas personas, 3 hombres fueron rescatados, y pues se dio eso el día de ayer. El día de hoy, agentes que andaban ahí cerca de la zona, se percatan de que hay unos estañones que están flotando en alta mar, incluso unos que ya están llegando a la playa, en esta playa conocida como Piuta, y entonces se comienza junto con Guardacostas a abordar el sitio. Hasta el momento lo que llevan son 18 estañones que han recogido con material combustible, que es gasolina mezclada con aceite para motores fuera de borda, y se ha determinado, bueno, que estaba esta lancha, que se hundió, que aparentemente llevaba a estas personas hacia otro sitio. Los agentes han determinado que en el modo de operar, este tipo de lanchas lo que hacen es ir cargadas con el combustible hacia Jamaica, y además con algunos estañones en los que llevan también ropa, diferentes tipos de ropa, llevan alimentos varios, agua, atunes, galletas, este tipo de alimentos, que aparentemente son como para subsistir en alta mar, y que irían posiblemente hacia Jamaica a traer droga. Normalmente estas personas duran una semana de ida, una semana de vuelta, por lo que obviamente pues tienen que ir con bastante alimentación y agua, bastantes provisiones. Entonces, como les digo, bueno, se han logrado rescatar 18 de los estañones, y estas personas que ya están plenamente identificadas, pues serán detenidas, igualmente posiblemente pues se pasen a la fiscalía para seguir ya un respectivo trámite. Básicamente esa es la información que se tiene en este momento. María, ¿se encontró algún rastro o algún paquete de droga? No, hasta el momento lo único que se ha encontrado ha sido los estañones con el material este combustible, se han encontrado todas las provisiones que les he mencionado, y además de eso pues no se ha encontrado nada más, sin embargo pues obviamente la investigación continúa, se está realizando todo el operativo para determinar si hay alguna otra cosa que se pueda encontrar en Altamar, sin embargo pues es un poco difícil, porque ellos lo que hacen es buscar en Altamar qué es lo que hay, y pues con eso recopilar toda la evidencia que puedan. ¿Sabe cuál es la nacionalidad de los rescatados? Estas tres personas son costarricenses, oriundos de ahí de Limón, son de la misma zona, y como les digo pues ya están plenamente identificados.